Estuvimos recorriendo con el nuevo director del hospital, con el doctor Diego Morera, todas las instalaciones del mismo. Hemos comprobado un estado de abandono muy grande en este hospital. Estamos para colaborar, estamos para tratar de recuperar y poner en pie este lugar que sin duda alguna va a ser un lugar muy importante para la atención de lo que se viene de la pandemia del coronavirus y también para la atención de otros diagnósticos que puedan tener nuestros vecinos. Creo que la comunidad de Tigre, una vez más, va a hacer el esfuerzo para sostener este hospital, para ponerlo en condiciones, para dignificar a los trabajadores de la salud que trabajan en este hospital y que no pueden y no merecen trabajar en estas condiciones. Y en esta semana ya vamos a comenzar a realizar todos los trabajos que haya que realizar, obviamente en la medida de la finitud que significan los recursos municipales, pero trabajar para cambiarle la cara al hospital y para darle a todas las personas que trabajan aquí todo el marco de seguridad y de calidad en cuanto a seguridad y higiene que necesitan para trabajar en las condiciones que tienen que trabajar. Tenemos que trabajar todas las jurisdicciones en conjunto, Estado Nacional, Estado Provincial, Estado Local. Lo estuvimos haciendo durante los primeros días de diciembre, bueno, charlando en base a una nueva conducción en este hospital y al trabajo articulado que tenemos que hacer con la Provincia de Buenos Aires fundamentalmente. Así que le vamos a poner toda la energía para que este hospital sea el hospital que merecen los vecinos de Tigres.